Pasa He dicho Que no y punto He estado en el garaje He visto Lo siento Skye Me temo que he tenido que deshacerme de los alimentos perecederos ¿Quieres que...? Perdona, ¿cómo dices? Lo siento Skye No pienso ser otra de tus Creaciones enfermizas Enfermizas ¿Crees que estoy enferma? ¿Cómo supones que me volví a cima? Skye, escúchame bien Cuesta y deshacerme Sigo siendo tu padre Nombre del espécimen Hada Raza Border Collier Está agarrado de la subida neuronal Livita y coleada Dios Larsen se ha vuelto loca Es un ser vivo Tal vez te apetezca ir Arriba Muchos recuerdos Arriba Eso es Buena chica ¿Dónde está el código de esta puerta? Construcción de datos de IRA de GPOS en curso No No Drogas no ¿Cómo te atreves? Ya está No ha sido tan duro ¿Cómo te atreves? Shh No te preocupes Estoy aquí Estás en casa No, no es mi casa Esto es Tal vez te apetezca ir Abajo Con los otros Tal vez te apetezca Unirte A Los otros ¿Quieres echarte una siesta? Si lo deseas Puedo ajustar la iluminación ¿Cómo va a ser esto? A la habitación de Sky Larsen No hay rastro de lo que pasa Habla por su mente desquiciada Y adolescente Entrando en otra de tus creaciones Enfermines Eh, ¿qué estoy mirando, Bugly? El proceso El movimiento de mapeado neuronal terminó a las 13.27 Y el sujeto falleció a las 13.29 Eso supone un deterioro de dos minutos Tras el escaneado Toda una mejora respecto a los anteriores Eres afortunada, madre Sujeto listo para borrado neuronal Y el sujeto Sky Larson, entra en mi habitación. El primer día del proceso de borrado neuronal, el sujeto es una tal Sine y Larson. Iniciando ahora. Sky, ¿dónde estoy? No veo nada. La lucidez del sujeto confirma lo que muestra el código, un mapa neuronal intacto y funcional. ¿Sujeto? Ahora empezaremos a borrar líneas de código. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Solo tu dios? ¿Me desobedeciste? Ya basta, madre. Cariño, te lo ruego, no lo hagas esto a tu pobre madre. Déjame morir el padre. Nunca creíste en mí. Pero ahora lo harás. Día dos. El área motora es innecesaria. Control. A suprimir. Me siento mal. Día doce. Día fatales. Conservaremos el código límbico. La respuesta emocional es fascinante. Por favor... Día 20. Pasamos al lóbulo frontal Mi nuevo sistema de seguridad No necesita pensar por sí mismo Sky, por favor Si supieras cómo duele Código temporal Función de lenguaje disminuida DEA 29 Finalmente Eliminaremos el código límbico ¿En qué puedo ayudarte, Sky? Enciende y apaga la luz Muy bien Pon música Ya me conoces Genial Esta nueva estructura funcionará de maravilla ¿No crees? Mierda Madres e hijas Nunca lo entenderé Esto explica su... Sabías que no eres Sky Me trajiste aquí a propósito para mostrármelo todo Sí Hola No sé quién eres No puedo ver Tengo miedo Tengo miedo Busco a tu hija ¿Sabes dónde está? Sí Necesito Tu ayuda No quiero Vivir así Sky es Retorcida No imaginas el dolor Perdón Estoy confuso ¿Estás diciendo que me dirás dónde está Sky si te mato? Sí Quiero morir en paz No Dime ¿Tú tienes que verlo? ¿No te estoy seguro? ¡Mira! ¡No me acuerdo! ¡Mira! 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 ¡Mira el dolor! Mask ¡Mira! He recibido las coordenadas y un mensaje que simplemente dice gracias. ¿Podemos hacer el favor de irnos? ¿Estáis ahí? Estoy arriba. Subid cuando queráis. Subid cuando queráis. ¿Qué? ¿Me vais a ayudar? La cazaremos, pero necesito que te mantengas alerta. Hecho. Me da la sensación de que no me quieren. No, 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 no. Bueno, la misión llamada de forma retroactiva Operación Traumaticémonos en la mazmorra de la diversión de Sky Larson ha sido todo un éxito. Y acabo de descodificar su escondite secreto. En marcha, pues. Buen pie, porque acabamos de recibir un video mensaje de Sky Larson. Déjame ver. No sé quién narices te crees que eres o qué crees haber visto en mi casa, pero te lo advierto, aléjate de esto. He entregado mi vida a Daybreak y no voy a permitir que un don nadie me lo arrebate. Te perseguiré. Y haré que tu vida sea muy, muy miserable. Porque puedo. Y tú. ¿Cómo puñetas nos ha encontrado? Sky construyó una mansión iceberg inteligente controlada por su madre digitalmente lobotomizada, pero ¿esto te cuesta creerlo? Quizás su madre se lo merecía. La mía sí, seguro. Está asustada. No hay otro motivo para que quiera amenazarnos. Creía que a esa psicópata no le daría miedo nada. Envíame las coordenadas. Últimamente solo la vemos en hologramas. Era muy joven cuando... Recluta en potencia para ti. Te marco su ubicación en el mapa. Hoy resulta difícil recordar el mundo antes de Bagley. Bagley es la IA más avanzada e importante de nuestros tiempos y se ha impuesto por completo al resto de inteligencias artificiales. Y considero que lo que ha hecho Sky Larson con Bagley es absolutamente increíble. Pues sí, la verdad es que yo no concibo el óptico. Sin embargo, ¿qué sabes sobre Sky Larson? Pues no mucho, salvo que es una persona realmente increíble. Seguí su trabajo durante mucho tiempo, pero siempre ha protegido mucho su intimidad. Lo único que sabemos sobre su vida es que se crió en una zona rural. El resto de información que tenemos sobre ella hace referencia a la tecnología que ha introducido en el mundo. Su obsesión por el tema ese del transhumanismo siempre me ha parecido espeluznante. ¿Por qué debería? Si tuvieras una mente tan prodigiosa como la de Sky, ¿no querrías explotarla al máximo? ¿No querrías potenciarla trabajando con tecnología, mejorando tu yo físico, cambiando tu cuerpo y el mundo que te rodea, implementando más tecnología que te permitiera ampliar tu vida y las capacidades humanas? Vaya, yo diría que parece que estés enamorado de Sky Larson. No voy a responder a eso. Pero me apasiona su trabajo. Es una de esas personas que ha transformado el mundo que me rodea. Has llegado a tu destino, el complejo Bloom. ¿Ha estado en Bloom todo este tiempo? Desde que Larson decidió, bueno, venderme a Bloom, ha mantenido una relación muy estrecha con la empresa. Esto mejora por momentos. Será prácticamente imposible encontrar aquí a Sky. Quizá los datos de los servidores sirvan para acotar su ubicación. Han comido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a otro miembro de la patrulla. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué raro! No sé si deberías estar aquí. Así lo ve. ¿Qué ha sido esto? Vamos allá. Espera. ¿Cómo? ¡Basta! ¡Acabe! ¡Basta! 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 ¡Ajá! ¡No! Tanta criptopasta me pone cachondo 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 ¡Fantástico! ¡Que alguien ayude a esa gente! ¡Cambio! ¡Continenses! ¿No lo notáis? ¡Control! Tengo a la sospechosa a la vista. ¡Está acabo yo! ¡Vamos a igualar las puertas! ¡Espera! ¡La perseguimos! ¡Repito! ¡La estamos persiguiendo! ¡Listo para ayudar! El pretexto de que no hay bastante para todos es la justificación que utiliza el 1% para conservar el poder y dejarnos a los demás en situación de precariedad. ¡Pues nada! Si esta noche pasáis hambre, vuestros padres no tienen su medicación y vuestros hermanos tienen que robar para comer... Recordad que es por el bien de alguien, mi cliente y mi compañía... ¡Volvamos a la base! ¡Esto es inútil! ¡Pues nada! ¡Volvamos a la iglesia! ¡Volvamos a la sesión! No se hace en un buro lleno. ¡Volvamos a la escuela! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡Nos está disparando! ¡Vamos! ¡Control! Perseguimos a la sospechosa... ¡Control! ¡Hemos perdido al objetivo! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Registrad la zona! ¡Comprobad puertas y esquinas! ¡Drone, ponte a buscar! ¡Aquí ya no está! ¡Mirad en las cámaras de la zona! ¡Quizás salga en el CTOS! ¡Aquí ya no está! ¡Me da ahora! ¡Aquí ya no está! ¡Aquí ya no está! ¡Aquí ya no! ¡Vamos! ¡Aquí ya no! ¡Aquí ya no está! ¡Pystos ne roban! ¡No! ¡Vamos! ¡Suspectosa herida! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Eso es! Registrar la zona. ¡Espera! ¡Ríndete ya! ¡Menos! ¡Menos! ¡Vamos! ¡Vamos! Reinicie la carga. Seguridad al laboratorio cuántico. ¡Seguridad! ¡Código rojo! ¡Ya estoy harta! ¡Atrás! ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Mierda! ¡Dónde está el contagio! ¡Piedras sin remover hasta encontrarla! ¡Déjame en paz! ¡Sal de tu escondite! ¡La sospechosa se ha ido! ¡Creo que por usted! ¡Déjalo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¿Vas a acercarnos? ¡No! ¡Vas a comer clavos! ¡Estoy atrapando! ¡Estoy atrapando! ¡Joder! ¡Qué cocones! ¡Joder! ¡Qué cocones! Escúchame bien. Lo que viste en mi laboratorio no eran más que las etapas iniciales de un experimento muy importante. Puede que no sea cambio climático, guerra nuclear. La humanidad está condenada a autodestudir. Pero Daybreak puede cambiarlo. Ayúdame a iniciar la siguiente fase de la evolución humana. Podemos salvar vidas, elevarnos. Daybreak, ¿estáis viendo esto? ¡Se muere! ¡Has traído compañía! ¡Mataste y torturaste! ¿A esas personas solo para salvar tu vida? ¡Eres pa...! ¡No se trata de mí! ¡Con nuestras mentes en la nube, la humanidad resistirá cualquier desastre natural! ¡Viviremos libres, seguros y felices para siempre! ¡La humanidad no te importa una mierda! ¡Eres una psicópata egoísta a la que no le importa una mierda ni su madre! Todavía puedes hacer las cosas bien. Reactiva mi carga. Déjame vivir para que pueda seguir trabajando. Oye, no creas nada de lo que dice. Desconecta el soporte vital y acaba con esto. Decidas lo que decidas. No podrá detenerte lo mismo que yo. La elección es tuya. ¡Por favor! ¡No! Sí. ¡Ha sido correcto! ¡No! 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 Ahora solo tienes que hacerte unos selfies con el cadáver, pero date prisa, seguridad va hacia allá. Ten cuidado. No te librarás de mí tan fácilmente. No te libraré. Esclavizadas. Joder. Todavía queda mucho por hacer. Deberíamos seguir colaborando. Ahora no te me ablandes. Es un acuerdo profesional, así que vamos a dejarlo como está. Chao. El bacon otra vez no, por favor, el bacon no. El calabacín. No me importaría que prohibieran el calabacín. Podría soportarlo. Pues yo me siento importante al saber que vigilan todos y cada uno de mis movimientos. En cierta manera es tranquilizador, ¿no? Es como tener una tía más. Es la clase de tía que se emborracha en Navidad y vomita en la piscina hinchable, ¿verdad? Tienes una tía así. Esto es el gusano desde Pooh. Es la clase de tía que se emborracha en Navidad. Es el gusano desde Pooh. Gracias.